Ayunque, preparando los grilletes, ¿no? ¡Hombre, Jesús! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A mí los magos, no sé, si me dan miedo, yo les doy miedo. Voy a hacer magia contigo. Me van a hacer desaparecer, ¿o qué? Bueno, no sé, yo no sé. Bueno, pues aquí tenemos la caja preparada. El reto tuyo de esta semana. Yo las cajitas, las cajitas y los grilletes... Tú tienes esposa, ¿no? Sí, sí, claro, tengo esposa. Pero no de esta. No de esta. De esta todavía no la he probado. Aquí te tenemos que encerrar y yo sé que tú has estado siempre pisando la arena, pero en esta ocasión vas a entrar dentro y te vamos a llenar de arena, te vamos a enterrar vivo. No tienes tu valor. ¿Quieres claustrofobia un poco? Hombre, a ver, yo... Todo lo que sea, estar de una manera comprimido, cerrado... Eso como que me da claustrofobia, la verdad. Siento... Los espacios cerrados, ¿no? Exactamente, me da como ansiedad. Meterme en una caja pues ya lo veo un poco complicado, difícil y espero que no me agobie porque normalmente cuando me agobio o explota la caja o explota el sol. Te pones nervioso y las poses. Tienes que entrar aquí dentro. Si quieres tú súbete por aquí, por este lado y te voy enseñando... Aquí te vas a meter tú, ¿no? No, no, aquí te vas a meter tú. Yo estoy aquí solo para darte el pie y enseñarte un poquito cómo funciona esto. A ver. ¿Ves? No se ve nada. ¿Qué voy a ver? Pues esta va a ser tu casita, tendrás que meterte ahí, sacar las manos por delante, por aquí. Qué mala furga me da bien esto, eh. No, y ya te digo, cuando estés encerrado, atado y empieza a caer la arena sobre ti… Pero que me vas a atar tú y me vas a abrir la arena encima. Que eso es así, que el juego va así. Tú estar ahí dentro metido, echaremos la arena y tú tienes que ir jugando con la arena para que no te entierre del todo. ¿Sabes? Tú irás subiendo, subiendo, subiendo. No me voy a enterrar porque me pago nada, cojones. Pero ahí está la habilidad. De esa te tienes que librar. Para que sepa morir uno ya y ya va para adentro, ¿sabes? Es como si fueras Papá Noel, ¿eh? Entras por la chimenea. ¿Y ahora qué hago? ¿Para adentro? Ahora ya para adentro. Agáchate ahí dentro y saca una manita por delante. A ver qué tal. La mano. Y la otra mano también, por ahí. Espérate que todavía me tengo que meter la cabeza. Vamos a ver, que yo me coloque aquí bien. Y yo no estreso esto, cojones. Las dos manos. Las dos manos. Sácalas por delante. Eso es. Ahí está. Perfecto. Muy bien, muy bien. Así. Vale. Que yo estoy muy incómodo, ¿eh? Espérate. Tírame ahora. Vale. Perfecto. Vale. Eh... Date cuenta que es que me van a echar 500 kilos de arena. O sea, yo, yo, por... Por desgracia, sé lo que es tener 500 kilos encima. Pero un segundo pataleándome. Pero 500 kilos de arena encima tuya conciencia, esperándola. Porque cuando caigan los 500 kilos, yo no sé cómo coño se van a encajar los 500 kilos por todos lados. Mi preocupación será liberarme. Esna silenidad. De grado de arena sobre la pocaína.